¿Qué es la Comuna 4? ¿Qué es la Comuna 4? Yo creo que el esfuerzo es muy grande y esto se cierra con una cosa importante, que es algo que yo he soñado por años, que yo he sido de esta comuna y es la construcción de un bulevar. Vamos a estar muy pendientes de todos, igual ya las problemáticas que todos los habitantes nos dijeron, de todos nos están aprobando, gracias a Dios todo.